¿Qué es la Dirección de Gestión de Riesgos? La comunidad está aprendiendo sobre primeros auxilios, control de incendios y evacuaciones. Hoy estuvimos con la comunidad de Calucet dándole capacitación en manejo de extintores, primero la parte como teórica, después la parte práctica. Depender a manejar el GLP del gas con fuego real y el manejo de extintores. Dispararon los extintores y supieron lo que era manejar más o menos una emergencia con gas en la parte inicial. Tenemos aquí la presencia de la Dirección de Riesgos y nos han traído muy valiosamente al cuerpo de bomberos para que nosotros podamos aprender cómo manejar diferentes tipos de incendios. Y más teniendo presente que también acá en la comunidad se maneja también gas propano, tenemos diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar en cualquier momento. Me parece súper importante que se recuerde el funcionamiento del extintor ya que puede salvar muchas vidas y podemos así también incluso ayudar a los vecinos cuando se presenta un tipo de incendios o algún incidente.